muy buenas a todos hoy en este vídeo voy a enseñar un nuevo micro bikini que me han llegado de la marca wicked wizard y dos conjuntos de lencería de la tienda secrexi algunos ya habéis visto estos bikinis y dos más que son de red porque los he enseñado en vídeo en patrón de una forma más exclusiva de wicked wizard ya sabéis que es mi tienda favorita para los bikinis ya he hecho muchos vídeos con este tipo de bikinis y de secrexi ya había probado algo de esta tienda que también hice un vídeo aquí pero ahora es de lencería dale a like si quieres que haga más vídeos de micro bikinis compártelo si te ha gustado el vídeo y suscríbete activa la campanita para que os avisen de que he subido un vídeo nuevo porque si no no llega la notificación y nos enteráis de que he subido un vídeo nuevo debajo en la descripción voy a dejar los enlaces de todo lo que voy a enseñar por si os ha gustado algo y queréis echarle un vistacillo y espero que me digáis en los comentarios qué es lo que más os ha gustado como siempre quiero deciros que podéis apoyarme en patrón para que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos además podéis tener acceso a un contenido más exclusivo y que también podéis seguirme en mis redes sociales empezamos lo primero que os voy a enseñar es este bikini de color rosa no tenía ninguno de este color y por ir cambiando un poco por eso me lo compré esta es la parte de arriba el tejido es súper suave tiene un tacto bastante agradable todo está perfectamente cosido y rematado no tiene ningún hilo por fuera ni le he visto ningún fallo es de triángulo es bastante pequeñito y el triángulo puede moverse por si lo quieres poner más grande o más pequeño esto ya es cuestión de gusto no lleva cierre porque se amarra al cuello y a la espalda con un lazo esta es la parte de abajo también es totalmente de color liso es el modelo de bikini que más uso por arriba es recto es de los que son lisos que no tiene la raya aquí en medio como otro modelo que he enseñado en otros vídeos y aquí en la parte de arriba tiene el logo de la marca en esa etiqueta de tela las tiras laterales son finitas son muy suaves y por detrás es de triángulo es muy pequeñito por la talla no hay problema porque estira muchísimo este traía la etiqueta en esta parte de aquí yo se la he cortado ya para que no me moleste porque no tiene ningún sentido ponerla ahí porque es que se te mete por el culo este es el conjunto la parte de arriba al poder poner los triángulos más pequeños queda muy sexy y hace un escote muy bonito y natural el bikini es muy cómodo no aprieta se adapta al cuerpo perfectamente la parte de abajo es muy atrevida a mí al principio me apretaban un poco las tiras laterales pero con el uso va dando de sí así que no hay problema el color es precioso no es un rosa muy llamativo aunque cuando esté más morenita resaltará aún más el color el siguiente bikini os tiene que sonar porque ya os he enseñado la parte de arriba y un tanga con este estampado como me gustó tanto me compré esta brasileña para tener el conjunto completo va a ser uno de mis bikini favoritos de este verano esta es la parte de arriba no me voy a enrollar mucho porque ya la he enseñado en otro vídeo y es del mismo modelo que el bikini rosa también se le pueden poner los triángulos más grandes o más pequeñitos esta es la parte de abajo el tejido es muy suave no tiene ningún fallo todo viene perfecto y lleva un estampado de palmeras por delante completamente recto tiene el logo de la marca en esa pequeña plaquita las tiras laterales son del mismo tejido y por detrás es de tipo brasileña en el centro tiene una pequeña costura el bikini también estira muchísimo es muy elástico así que no hay problema con la talla ya tengo puesto este bikini la parte de arriba al igual que el bikini rosa hace un escote muy bonito y natural queda muy sexy la parte de abajo es muy cómoda no aprieta se adapta al cuerpo perfectamente es el primer bikini de tipo brasileña que apruebo de wicked wizard y la verdad es que me ha encantado queda muy sexy no es tan atrevido como los tangas pero me gusta mucho como queda así que lo usaré también para ir a la piscina y a la playa así es como queda ahora voy a empezar con los conjuntos de secrexi el primero es este de color blanco de encaje y transparencias esta es la parte de arriba la parte de transparencia es muy suave pero los bordados son algo más vastos no son tan suaves pero aún así tiene un tacto agradable el sujetador no lleva aros aunque tenga esta costura que imita la forma del aro y por debajo lleva un elástico para que quede completamente ceñido al cuerpo las tirantas son regulables encima del pecho lleva una doble tira cuando me lo pruebe lo veréis mejor queda más bonito y por detrás tiene para cerrarlo unos corchetes con tres medidas diferentes el sujetador es muy elástico estira muchísimo así que con la talla no hay problema esta es la parte de abajo es un tanga en la parte de arriba tiene un bordado y por abajo es entero de transparencia le pasa igual que la parte de arriba que el bordado no es tan suave tiene dos tiras laterales que son del mismo tejido que las tirantas del sujetador y por detrás es de triángulo y es entero de transparencia cuando vi el tanga la primera vez pensaba que no me iba a quedar bien porque lo veía muy grande pero es porque son de los que quedan a la altura de la cintura por la talla no hay problema porque es elástico pero si tengo que decir que el sujetador estira mucho más que el tanga así es este conjunto queda muy elegante con los bordados, las transparencias y las tiras al no llevar aros hace un escote muy natural queda muy sexy puesto si tienes el pecho pequeño hay que tenerlo en cuenta porque se puede quedar un poco hueco el sujetador y el tanga son cómodos no aprietan las tiras no se mueven y queda totalmente ajustado al cuerpo el tanga va a la altura de la cintura no suelo usar este tipo de tangas pero la verdad es que me gusta como queda puesto y así es como queda por último voy a enseñaros este body rosa que no me queda bien me queda grande y ha sido un poco chasco tanto cuando lo vi y cuando me lo probé este es el body yo pensaba que el tejido era de cuero pero cuando me llegó vi que no es como de de charol y los triángulos del pecho son para chicas que tienen el pecho grande porque la copa es muy grande además que no te deja poner el triángulo estirado se queda ahí como arrugado no sé, no me ha gustado nada esto la parte de abajo también se queda como abombada igual que por arriba y no queda bien así que por eso no lo voy a enseñar puesto si me probase una talla menos quizás puede que me gustase más pero no lo recomiendo en el centro tiene una anilla en forma de corazón y tiene algunas tiras que son regulables el color es bonito es un rosa chicle pero es que no hay manera de que me pueda poner esto en general son productos que tienen buena relación calidad precio los bikinis de Wicked Weasel son caros cuesta cada parte unos 30 a 35 euros y depende del modelo porque puede que sea más caro pero para mí son mis favoritos son los que más uso en verano me duran muchísimo y llevo ya muchos años comprándolos hasta el momento no me ha defraudado me merece la pena gastarme ese dinero además son bikinis muy atrevidos y me gusta que la marca del bikini que se me quede sea pequeñita aunque ya hay muchos modelos diferentes y por eso probé la brasileña con Secrexi el conjunto blanco si lo recomiendo pero el body rosa no es la segunda vez que pido algo de esta tienda los conjuntos llegaron rápidos y el personal de la tienda es muy amable así que si tienes dudas con las tallas es mejor que contactes con ellos para que no te pase como a mí con el body rosa el envío de Wicked Weasel me tardó dos semanas ahora llega rapidísimo en comparación con mis primeros pedidos que llegaban a tardar incluso dos meses a los que me pongáis la palabra girasol en los comentarios os daré un corazoncito porque así sabré que me habéis visto y me habéis escuchado durante el vídeo espero que os haya gustado el vídeo y no olvidéis darle a like si quieres que haga más vídeos de micro bikinis y suscribiros también podéis seguirme en instagram arroba felagran 3.0 y en twitter y patreon arroba felatuit debajo en la descripción voy a dejar todos los enlaces por si os ha gustado algo y queréis verlo con más detalle nos vemos pronto en el próximo vídeo un beso chau